amigos hola hola sean muy bienvenidos una vez más a este canal el día de ahora amigos nos hemos venido para un lugar para un estado que es súper turístico amigos pues déjenme decirle que nada más ni nada menos nos encontramos en la capital de eeuu bueno estamos acá en washington dc o como la mayoría de personas le llaman washington dc así que bueno el día de ahora amigos les queremos enseñar un lugar en especial como ustedes pueden ver allá al fondo amigos ya van a saber de lo que se trata pero bueno trataré de mostrárselo porque nos hemos venido para enseñárselos a todos ustedes pues ya llegamos al lugar y ahorita se lo vamos a enseñar aquí a mi espalda amigos ahorita está bueno no se ve muy bien porque está de noche pero así es como luce de noche bueno qué es esto esto prácticamente es por decir así como un espejo donde se refleja el hermoso lugar que les voy a enseñar ahorita entonces ahorita lo que se refleja ahí son las luces porque pues ya está oscuro y no se puede apreciar muy bien pero como ustedes pueden ver estos son ahorita los alrededores de este hermoso lugar que está a mi mano derecha y con ustedes el capitolio ok amigos pero ahora mi pregunta es para todos ustedes que me están viendo que es el capitolio que creen ustedes que es el capitolio a lo mejor ustedes saben mejor que mí pero bueno el capitolio amigo es como nosotros le llamamos bueno en el salvador que vendría siendo como el congreso o la asamblea legislativa entonces acá se reúnen todos los congresistas para crear las leyes entonces este es como el centro el lugar donde se reúnen los congresistas de todo eeuu se reúnen en este hermoso capitolio en este hermoso congreso así que bueno eso es el capitolio por si ustedes no sabían y que creen este capitolio fue inaugurado en el año de 1800 supuestamente está súper grande cuenta con 30 metros de altura 500 metros de longitud y su anchura es de 400 metros esto fue construido con ladrillo de mármol con vidrio y su fundación es totalmente de hierro y la figura que se encuentra arriba del capitolio es una mujer ella es la otra estatua de la libertad ubicada desde el año 1863 es una escultura de bronce de 6 metros de alto este edificio ha sido uno de los blancos de los atentados que fueron en el año del 2001 pues ya que es algo gubernamental por lo cual tiene que haber bastante seguridad y ahorita nos encontramos en este otro monumento que se llama monumento de la paz esto es en memoria amigos de se llama en inglés sailors que significa marineros o sea de todos los marineros caídos este monumento lo hicieron en el año de 1970 en memoria de todas esas personas bueno esos marineros que fallecieron así que está este hermoso monumento que se llama monumento de la paz con ustedes el monumento y este otro monumento se llama ulises memorial y pues prácticamente lo que se alcanza a ver es un caballo y como que alguien está subido en ese caballo y esto queda ubicado amigos en este hermoso lugar está enfrente de este memorial como pueden ver allá al fondo podemos observar ese monumento que todos lo conocen como la aguja pero ese es su verdadero nombre es monumento de washington ya que lo hicieron en memoria del expresidente que se llamaba your washington por eso le dieron ese nombre como pueden ver ustedes aquí eso que se ve ahí prácticamente es el reflejo entonces a veces que se le llama reflectible que eso significa piscina reflectiva entonces bueno la verdad que aquí vamos para otro monumento amigos que este ya es el último que nosotros grabamos y este monumento es el monumento de james garfield que la verdad que no sé mucho de él pero pues yo sé que todos estos monumentos son bien importantes como pues para la historia de eeuu y pues por eso quedó plasmado un poquito más de ellos para que también nosotros podamos aprender más y por si no sabían ustedes pueden ir a dar tour pueden entrar al capitolio pero tienen que reservar con tiempo hacer su reservación es totalmente gratis pero a veces los cúmulos cupos son bastante limitados si usted es nuevo y puede venir acá la verdad que aquí le hacen como un tour para que usted vaya a dar a la ciudad y le enseñen por los lugares más importantes hay diferentes precios uno de los más económicos es 45 dólares es como un busecito que da un tour alrededor de toda la ciudad bueno espero que les haya gustado este vídeo bendiciones nos vemos a la próxima bye